un complemento muy bueno para tus puertas y ventanas son estos alegros modernos y como puedes darte cuenta vienen en kits totalmente armables no en este caso hemos optado por uno de color negro con lámina de policarbonato color café transparente translúcido y aquí tenemos el tamaño de un metro por 1.25 de ancho no entonces aquí tienen las características bueno te dice que es fácil de armar e instalar súper sumamente liviano también vienen fotografías de los diseños o de sitios donde se han colocado de este tipo de digamos aleros así como pueden juntar dos y formar uno solo aquí como puedes darte cuenta quedan muy bien para tanto para proteger de los rayos del sol ventanas puertas y la verdad es que hubo un acceso y un complemento para nuestras puertas y ventanas que quedan muy bueno bueno aquí tenemos ya como se vería ya armado cada una de las láminas y los sitios donde normalmente se pueden colocar este tipo de aleros no bueno aquí ya lo hemos sacado del cartón este de 1 por 1 25 este de aquí viene a ser de color café translúcido viene protegida las esquinas con unos plásticos y este lado blanco que ves aquí este viene a ser el ultra violeta es el que tienes que dejar hacia el lado de arriba y bueno ya hemos sacado ya todos los elementos para poder armar nuestro alero para puerta porque en una puerta lo vamos a colocar y bueno aquí podemos observar que en los extremos aquí viene un canal donde vamos a poner la lámina de de policarbonato lo vamos a curviar un poco no te preocupes no se va a dañar y aquí tenemos los perfiles de aluminio este es el que va hacia la parte de adelante dará su forma como puedes darte cuenta tiene una forma redonda aquí es donde vamos a ensamblarlo desde aquí la parte frontal y lo vamos a pintar de negro para que vaya a tono con la mano con el mismo alero específicamente no y aquí tenemos el otro perfil que es el que va hacia el lado de atrás asimismo tiene una forma específica también lo vamos a pintar de negro para que cuando se vea mucho mejor y bueno entonces la colocación es muy sencilla aquí tienes una forma específica mira cómo tiene que ir así que bueno no hay cómo equivocarse al momento de colocarlo no bueno es en esta forma que va como nosotros lo vamos a colocar y en este canal es donde va la lámina de policarbonato no bueno entonces estos son los implementos además de todos los elementos de sujeción que en este caso viene incluido también en este kit que no podía faltar incluso una tapita negras que es para que le coloque a los a los pernos de anclaje al momento que ya termine la instalación no la verdad que queda muy bien un elemento muy bueno para nuestras puertas y ventanas en la parte posterior del cartón donde viene todo este kit que están todas las especificaciones las medidas de peso si tú así lo requieres el modelo también como lo puedes darte cuenta es el de 1250 hp no en este caso de color café y aquí tenemos todas las medidas no asimismo viene un manual de instrucciones una hoja donde gráficamente te va detallando cada uno de los pasos que debe seguir para ensamblar este alero mira puedes utilizar un martillo te recomiendo martillo de goma y herramientas bueno como raches y así también te dice todos los elementos que vienen la cantidad de elementos que vienen totalmente incluidos en este equipo así que lo único que necesitas son las herramientas un talario específicamente sí para poder colocar cada uno de estos elementos de sujeción y como un destornillador es también bueno entonces bueno ya te indico que esta persona es la que va de los rayos ultravioleta que viene a ser este plástico blanco incluso tiene un gráfico que te indica cuál es el lado que va hacia el lado de arriba y la parte plástico que ves acá es el que va hacia el lado de abajo bueno te recomiendo que no retires del todo mientras estés trabajando y ya cuando hayas colocado si le quitas todo el plástico no bueno entonces separamos aproximadamente unas dos pulgadas porque vamos a colocar los perfiles que en este caso del perfil frontal el de que va hacia afuera ya lo pinté de negro mate para que vaya a tono con toda la estructura no entonces lo único que nos queda es colocar este perfil mira en este pequeño semicírculo que ves adentro es donde se va a colocar el tornillo una vez que ya lo hayamos colocado en su respectivo sitio no entonces lo que vamos a hacer es colocar el canal respectivo mira aquí ya lo hemos colocado y así ya ya tenemos el perfil armado ya con el policarbonato mira que la verdad que queda queda muy bien de la parte de atrás y aquí tenemos el perfil que aquí también está el sitio donde vamos a nosotros a atornillarlo no vamos a hacer lo mismo vamos a descubrir aproximadamente unos 22 pulgadas de plástico de ambos plásticos de este lado ahora estamos en el otro extremo y aquí vamos a colocar ya el perfil que va hacia la parte de atrás no bueno entonces vemos que todo que totalmente alineado y así es como no nos va a quedar una vez que hayamos colocado el perfil frontal como el perfil posterior no el que va a ir contra la pared no simplemente lo colocas los calzas y listo ya va a quedar ahí ahora lo que corresponde son es colocar las estructuras que van a soportar todos estos perfiles y recuerda que por la forma ya sabemos cuál cuál la estructura de metal es la que vamos a colocar no mira por ejemplo aquí tiene esta pequeña ceja que es la que va a coincidir aquí en la que nosotros vamos a colocar no así que bueno esto aquí es sumamente sencillo de hacer sencillo de armar simplemente es buscar la forma en cada uno de los extremos y ahí es que vas a ir tú a colocar los perfiles y te vas a guiar recuerda que aquí está el canal donde nosotros vamos a colocar en sí toda la lámina de policarbonato en toda su longitud no bueno entonces ya armamos un lado simplemente introducirlo perdón por no grabar todo el proceso pero con una mano no puede no podía hacerlo así que ya es simplemente descalzar lo curviar apenitas y listo ahora lo que queda es simplemente fijar una parte de la estructura no para ello vamos a nosotros buscar en este en este kit de tornillos los cuatro tornillos que vamos nosotros a utilizar no entonces con un destornillador estrella mira ya está todo perfectamente alineado aquí se puede ver dónde va a ir colocado el tornillo y listo lo único que vas a hacer es apretar todo lo que de el tornillo y mira ya quedado totalmente fijo de un extremo tanto de la parte delantera como la parte que va hacia atrás contra la pared no entonces esto ha sido todo por un lado y ya vamos a continuar con el proceso de armado del otro lado no entonces para ello nos vamos a colocar en el suelo la estructura y aquí nosotros vamos a ir guiando poco a poco para que vaya introduciéndose la lámina de policarbonato en los canales y listo mira así es como ya tenemos ya prácticamente armada la estructura no ahora sólo que falta es hacer los agujeros en la pared para poder nosotros que colocarlo no para la colocación en la pared te recomiendo que tengas ayuda de unas dos personas más y unas escaleras para que te haga mucho más fácil no mostré el proceso porque se me hizo complicado ya que no podía grabarlo al mismo tiempo pero es muy sencillo simplemente tienes que hacer los cuatro agujeros en la pared central nivelar que quede todo bien y listo lo único que hace ya hace las performaciones respectivas y colocas los respectivos tornillos la verdad que luce estupendo a mí me encantó tapa mucho la lo que el sol la lluvia deja pasar la claridad así que no te vas no te vas a quedar a oscuras y eso sí te recomiendo que lo dejas a una altura totalmente adecuada no bueno espero que haya gustado este vídeo adiós